Hola amigos y bienvenidos sean a FreakNook News, su canal de Kulturner, yo soy Aldri y en esta ocasión vamos a hablar de la tercera y última parte de Cómo entrenar a tu dragón Esta saga de película nos ha ido mostrando en cada una de sus entregas un mundo sacado de un cuento de hadas Un mundo lleno de magia, lleno de fantasía y sobre todo llevado de muy buena manera Algo que tiene de bueno esta saga y que siempre ha tenido a lo largo de las tres películas Es la historia que desarrollan ya que nos van a mantener con una historia bastante serena Con una historia que va a ir escalando hasta convertirse en algo realmente épico, en algo realmente emocionante Siempre poniendo por delante a sus personajes, siempre mostrándonos una historia demasiado contenida, demasiado apreciativa Y que termina siendo muy agradable al espectador y esta película no es la excepción Regularmente cuando nos encontramos con una película que viene siendo el cierre de una trilogía o el cierre de una saga Queremos la película más épica, más explosiva, con más acción de toda la saga Y lo que hace de muy buena manera esta película es decir no, vamos a ir conteniéndonos en la historia Vámonos a ir relajándonos, vamos a presentarte a los nuevos personajes Vamos a presentar el conflicto y las cosas se van a ir dando de manera natural No hay por qué tener grandes explosiones a lo bruto ni dos horas llenas de acción Cuando lo que se necesita es contar una buena historia y vaya que lo hacen en esta cinta Cada uno de los personajes está en donde tiene que estar Cada uno de los personajes está muy bien desarrollado Y sobre todo están llenos de carisma, están llenos de personalidad Y aunque quizás llegan a caer en el chiste fácil algunos personajes Esta es una película para absolutamente todas las edades Y este es un aspecto demasiado bueno de la cinta ya que es una cinta que pueden disfrutar Tanto los niños de 3 años como un señor de 80 o 100 años Es una película completamente disfrutable para absolutamente todos Siento que la película funciona absolutamente a todas las escalas Y le habla a un gran público y eso es algo muy difícil de lograr Es muy difícil crear un target así de grande, así de amplio Y esta película lo logra de muy buena manera Otro punto muy acertado que tiene esta cinta Y que tienen todas las cintas de esta saga Viene siendo el villano Que si bien el villano se pudo haber omitido Si somos muy honestos Solo está ahí para cumplir con la cuota del malo malo de Malolandia Lo logra de una muy buena manera Y eso es algo que me encanta Me encantan este tipo de villanos Que logran poner en jaque a nuestro protagonista Que gracias al villano Es como se va a ir desarrollando la historia Ya que una de las más grandes De la industria del entretenimiento La literatura, del cine y demás Es que tu héroe va a ser Igual de grande a como sea su villano Y en esta ocasión Hippo, este personaje que nos ha acompañado Desde nuestra infancia Pues va a demostrar quien es Gracias a todas las dificultades Que va poniendo este villano Y esta historia va transcurriendo Gracias al villano La mayoría de las acciones se van desarrollando Por cosas que genera este personaje Completamente despreciable Visualmente la película es completamente espectacular Y vaya que logran presentarnos Unos paisajes sacados de verdad De cuentos de hadas Sacados de la imaginación Ya nos habían logrado sorprender Con paisajes magníficos Llenos de magia Llenos de fantasía Y en esta ocasión lo vuelven a hacer Creando nuevos paisajes Ampliando por completo este mundo De como entrenar a tu dragón Ampliando esta realidad Mostrándonos nuevos paisajes Nuevos lugares Nuevos... Ah, vaya Absolutamente Todo está brutal La visualmente es algo Completamente hermoso Si tuviera que darle una calificación A esta película Le doy un muy buen merecido 9-7 sobre 10 Porque creo yo Que es un excelente cierre De una trilogía La historia es completamente buena El cierre para los personajes Es realmente hermoso Y es muy difícil Tener que decirle adiós A esta saga Pero vaya Que vale muchísimo la pena Si tienen la oportunidad De verla este fin de semana Por favor No se la pierdan Porque es una excelente película Indiscutiblemente Recuerda suscribirte al canal Para más contenido cada semana Y déjame en los comentarios A ti Como se te hizo esta película Yo soy Alri Nosotros estaremos reencontrando Hasta la próxima